¿Qué pasa chavales? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo tutorial de desafíos de creación de plantillas Y bueno chicos, estoy grabando esto después del reto de la lealtad Y he dicho, antes de quitar el juego y ponerme a hacer un tirretito o cualquier cosa Digo, voy a ver que desafíos de creación de plantillas podemos hacer así que nos quitemos rapidito de encima Más que nada por abrir un sobrecito Entonces, me he metido y he ido mirando, mirando y mirando Y me he encontrado que aquí en avanzado, híbrido de ligas Tenemos este de la plantilla soñada Y me he metido por meterme porque he visto que regalaban un mega sobre y digo, ojalá Nos toca un Messi, un cristiano, ¿sabes? Nunca se sabe Y me he metido Y da la casualidad Que como veis, hemos conseguido los 11 ligas diferentes 6 únicos, todos de oro Química al 100% Y número de jugadores de la plantilla, 11 Os voy a decir que me habré gastado como mucho No creo que en más de 5.000 Pongamos unas 7.000 monedas, puede ser Y a ver, vamos a empezar mostrando Desde el portero E iremos tirando hacia adelante, ¿no? ¿Sería lo mejor? Sí Desde el portero Como veis, Willy Caballero nos ha costado 500 moneditas Como lateral derecho tenemos a José Luis Gómez 850 El defensa derecho 800 Defensa izquierdo, por así decirlo 650 Todo empuja No he hecho ninguna compra directa ni nada Simplemente empujando El lateral izquierdo ya lo tenía No sé a cuánto estará El MCD 750 El MD ya lo teníamos también El MCD 950 También lo teníamos este Bueno, ya me lo he pasado Este también lo teníamos De Blasis también Y el delantero 500 monedas O sea que si te pones a echar cuentas Yo creo que 500 850 Son 1.250 Otro 800 2.050 650 2.700 3.450 900 4.400 Y el de 500 O sea que nos hemos gastado 4.900 monedas En hacernos este desafío Por un mega sobre Lo cual significa Que toca abrirlo Vamos a ver si tenemos suerte No sé qué saldrá Espero que un Messi No sé, ¿no? Dale calorcito al juego, tío Por lo menos que me toque algo enorme Porque jugar es que ya no juego Simplemente me voy metiendo Hago las recolectas Cuando las tengo que hacer Las recolectas estas Del Del Squad Battle Que como veis es que Tampoco juego Está a cero puntos Y estamos a viernes ya Pero antes de nada Voy a recoger esto A ver qué nos dan Un sobre de contratos Bueno, pues tendremos Un sobre de contratos para abrir Y un puto mega sobre, tío Un puñetero mega sobre Ojalá nos toque algo Bueno, bueno, bueno Para bueno Y como no Vamos a ver ese truco que dicen Que hace que salen paneles Del cual vamos a probar Vamos a hacerlo 5 veces A ver si es verdad Con este llevamos 2 3 4 Y 5 chavales No sé si hay que volver a entrar Yo lo voy a hacer así Si sale bien Y si no Que sea lo que Dios quiera Ábrete sésamo Dame algo bonito Un panel Aunque sea cualquier moñarda Salen paneles ¿Un italiano? ¿Portero? ¿Bufón? No No, bufón No, bufón Perín Esto Madre mía, macho Bueno Por lo menos agradece Nos hemos gastado Esos 5.000 monedas guarras Y nos ha tocado pues Otra guarrería Pero aquí lo tenéis Si queréis haceros Un sobre así rápido Un mega sobre Y que tengáis más suerte Que yo, lógicamente Aquí tenéis el tutorial El cómo hacerlo Y esto lo vamos a mandar aquí Así mismo Que lo fiche quien quiera Es que ni me preocupo Y así que nada chavales Hasta aquí Este pequeño tutorial Yo os voy a seguir Investigando Que estaba pensando A ver que sería lo próximo Yo voy a seguir pensando Pensando Investigando A ver que más podemos hacer aquí así Que sea facilito también Porque esto ya Sobre todo lo jumbo Ya no me interesan Más que nada Porque Es que ya ves tú Te tienes que hacer Una plantillota Para que luego el sobre Sea una mierda Como ha sido este Pero bueno De 5.000 monedas A un mega sobre Que llegaremos Al Completar libro de liga No sé yo Pero Hasta aquí el video de hoy Solo espero que dejéis vuestro like Que lo compartáis Si no estás suscrito Suscríbete Y nos vemos en el próximo video Adiós